bueno muchachos y muchachas muy pero muy buenas soy tony desde una imagen que es cargado desde facebook porque tenemos el segundo de sneak peek hace referencia muchachos a la alcancía la alcancía eso se incorpora también como una nueva característica en lo que es el valle si muchachos nuevamente el valle bien cómo funciona tenemos muchas preguntas que todavía no sabemos responderlas ok funciona de la siguiente manera cuando vas haciendo un reparto grupal te dan algunas algunas fichas no entonces cuando nos dan esas fichas algunas se van a ir a nuestra cuenta normal que tenemos en el valle no la cuenta las fichas se van a ir normales y algunas se van a ir a la alcancía ok también cuando hacemos un reparto en cualquier edificio también se van a ir algunas monedas algunas fichas perdón al alcancía y otras a la cuenta normal ok así sucesivamente cuando lleguemos muchachos al final de la temporada vamos a poder juntar tanto las fichas que tenemos en nuestra cuenta como las de la alcancía no obstante podemos quebrar quebrar la alcancía y podemos unirlas con las demás y podemos comprar premios no obstante si no queremos hacer uso de la alcancía podemos mantenerla podemos mantenerlas y no sé si han visto que generalmente nosotros cuando cuando termina la temporada compramos algunas cosas y nos sobran algunas fichas por decir algo nos van a sobrar 45 fichas rojas 95 fichas verdes esas fichas generalmente siempre las perdemos no obstante ahora no ahora van a ir a parar a la alcancía ok podemos elegir o gastar las fichas que tenemos dentro de la alcancía o bien podemos gastarlas ok la pregunta es que si para mantener la alcancía vamos a necesitar pagar diamantes no lo sabemos que si la alcancía tiene un límite pues suponemos que como toda alcancía tiene un límite cuántos no lo sabemos si sabemos que si logramos juntar muchas fichas en alcancía y muchas fichas en nuestra cuenta normal podríamos adquirir hasta dos premios exclusivos de la tienda oígalo bien dos premios ya sabemos de que las fichas tienen un límite en el valle y con la alcancía se pretende ampliar ese 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 límite por lo cual me parece muy bien me ilusiona mucho la idea de poder adquirir tanto los potenciadores como los diamantes o alguna deco una decoración bien bonita y los diamantes básicamente es el sneak peek número 2 la alcancía muchachos de verdad espero que les haya gustado a mí me emociona la verdad me gusta mucho la idea de contar con una alcancía y de que mis fichas ya no se pierdan se vayan a la alcancía y de poder adquirir dos premios exclusivos de la tienda bueno vamos a ver qué más nos traen estos muchachos de supercell la verdad me gustaría que si les ha gustado el vídeo que le dé like que lo comparta con sus compañeros de granja familiares y amigos muchachos y si te ha gustado dale un like y si no estás suscrito al canal pues suscríbete es completamente gratis y vas a estar enterado de todas las novedades de super de heyday muchachos de supercell iba a decir bueno muchachos espero que les haya gustado tanto como a mí y nos veríamos en el próximo vídeo hasta luego